TIGRE VISIÓN Somos el peor equipo de 28. Hoy ya no me caben dudas. Somos la nada misma. No pateamos al arco. No le conozco la cara a Macaño. No le conozco la cara a Macaño. Futbolísticamente hablando, volvimos a ser el tigre que nadie quiere. Es increíble cómo se puede involucionar partido a partido. Fue un espejismo lo que pasó el otro día con Central Córdoba de Santiago del Estero. Fue un espejismo lo que pasó frente a Vélez. Que se dan cada tanto, sobre todo lo de Vélez. Gorosito lo decía cada rato. Fuimos muy defendidos por los jugadores en el partido con Vélez. ¿Y hoy qué vas a decir, Gorosito? ¿Estos jugadores te representan en la cancha? ¿Esto es lo que pretendé de estos jugadores? Somos la nada misma. Y mirá que me encanta buscar detalles como para querer ilusionarme, detalles como para tener un poco de esperanzas. Pero cuando te enfrentas a un rival medianamente, y ojo que Newell Solvoy de Rosario, este Newells es uno de los más flojitos de mucho tiempo, pero esa cancha es complicada, es verdad. Hoy me siento inferior a cualquiera de los otros 27 equipos porque es la realidad. Podemos tener el plus de la localía con nuestra gente y demás, pero mano a mano. Por ejemplo, en un ámbito neutral, yo me siento menos que cualquiera. Porque es increíble lo que estamos pasando. ¿Cómo pasamos de ser un tigre con jugadores de jerarquía que podrían estar en un buen o mal nivel, que podrían estar o no estar en un buen momento, pero eran jugadores de nombre, de jerarquía? Mirá lo que tenemos ahora. Te querés matar, hincha de tigre. Me quiero matar. ¿Cómo vamos a hacer para dar vuelta a esto? ¿Qué nos llevó a atraer estos jugadores? Y que encima no se hacen cargo. Este no lo pedí yo, y el otro no sé qué. Se tienen que hacer responsables lo que armaron de este equipo, de este equipo que tenemos, que es el peor equipo del torneo. Que puede llegar a mejorar porque todo el mundo puede mejorar. Pero hasta ahora, porque le empatamos a Neubel, perdón, a Vélez, porque le metimos un gol a Chacarita, porque me jugamos algunos minutos más o menos bien. Pero no es lo que se ve proyectándonos a futuro. Al tercero o cuarto partido yo titulé que era el peor equipo de Tigre desde el regreso a primera. Y algunos estaban esperando que se gana algún partido para devolverme la pared, entre comillas. Pero esos partidos que ganamos fueron como hoy el nivel futbolístico. Los últimos 45 deberes te la tomo. Con Central Córdoba se controló el partido en el segundo tiempo. El primer tiempo, el primer tiempo fue como el de hoy. Con la diferencia que el que invocó la pelota como en aquel momento Tigre hoy fue Neubel. Pero el partido fue así, horrible en líneas generales. No tenemos trabajo en equipo porque, como dice Gorocito que se cansa de repetir inconstantemente, no tuvimos tiempo de trabajo. No tenemos riqueza individual. Y si las tuvieron en algún momento, no las tienen hoy. Tenemos grandes deficiencias conceptuales. Y no quiero ser reiterativo, pero lo de Jacopuzzi hoy un paso para atrás. Cuando salimos es para adelante. Una distracción me vas a decir. Nos costó el partido. Cuando hagamos un repaso de los goles que nos hicieron, te vas a dar cuenta que muchos de estos fueron así. O porque trabamos débil, o porque nos equivocamos en el pase. o que perdimos la pelota de una manera tan ridícula que no tiene sentido calificarla porque vamos a ser groseros. Y lo peor de todo, y ya está, el plantel ya está. se van a poder incorporar jugadores cuando empiece el otro torneo. No sé cuántos se podrán incorporar. No sé si este planteo de un Tigre austero va a continuar porque si va a continuar y no vamos a invertir, estamos condenados a por lo menos a volver a sufrir lo que sufrimos el año pasado que terminamos zafando el descenso en las últimas fechas y con suerte. porque no se ve en grandes mejorías pudimos ver y estamos siempre basando en 45 minutos con Vélez un par de minutos con Central Cord estamos basando en eso cuántos minutos hubimos jugados qué trabajo técnico táctico ves en la cancha como para decir están buscándole la vuelta qué vuelta estamos buscando estamos buscando la vuelta a la B Nacional jugando así y cuando no tenés categoría individual cuando no tenés volumen de juego y no tenés un goleador porque quizás viste tenías a un goleador que de la nada te sacaba goles no lo tenemos hoy el arquero de Tigre no podemos decir nada pero sabemos que cada pelota que va al área de Tigre y si empezamos a contabilizar el error de quien los errores defensivos fueron lo que predominó en este arranque de torneo que ya no es arranque ya es más de la mitad ya estamos por llegar a zona de clasificación quedan pocas fechas y no se ve mejoría no se ve cómo Gorosito va a sacar este Tigre adelante no se ve yo no lo veo quizás ahora estoy obnubilado con lo que pasó qué momento de mierda gente la verdad es es reflexionar y nada decir cómo pasó cómo nos pasó cómo fue que llegaron estos jugadores cómo fue el argumento para traer los que trajeron los conoce Gorosito como cuando dijeron algunos jugadores de Diego Martínez se acuerdan Montoya por ejemplo los conoce de ahora si vos me trajiste esto porque lo conocías qué te pasa estás pateando en contra hermano seguro que no fue lo que viste para traerlos y está claro que quizás en otro contexto cada uno de estos jugadores porque si están en primera por algo es no llega a cualquiera primera no 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 de ninguna manera no llega a cualquiera primera en este contexto en un buen tigre quizás la mayoría puede encajar pero todos juntos están provocando este desastre que nos no está condenando a por lo menos seguir peleando el descenso todo el año y prácticamente estar condenado para el que viene porque el promedio a la mierda dos campañas malas la tercera tenés que pelear el campeonato y entrar hasta la champion league para zafar y con esta política de austeridad ni en pedo vamos a tener un equipo que luche un campeonato así que gente todo lo que lo que uno deseaba desde un quiebre anímico de un partido bisagra con central cordobal de Santiago del Estero volvimos a foja cero lamentable y ojalá haya milagros les comentaba de la película milagros inesperados hoy pedimos un milagro pero no lo vemos venir pero nos aferramos a que el fútbol es fútbol y todo puede pasar es el único argumento que hoy le puedo dar que me puedo meter a mí mismo como para no volverme loco porque si vos haces un análisis grupal te lo deben decir amigos que no son hinchas de tigre que lo ven de afuera cualquiera te puedo decir que ven un tigre digno de otra categoría porque no nos olvidemos que Chacarita el primer tiempo de ese partido malogrado no sé si es para decir nos pasó por arriba nos bailó pero no nos ganó de casualidad tuvo cinco cuatro cinco situaciones de gol un equipo de la B nacional pero bueno quizás hoy debemos apostar más a que algún otro equipo de los 28 involucione y vuelva a a ser el peor de todos y salgamos de ese lugar nosotros no me quiero extender más porque voy a ser reiterativo y ya los voy a cansar con todo lo que les digo pero lamentablemente creo que vamos en esa misma línea de pensamiento todos los hinchas de tigre salvo aquellos que por no dar el brazo a torcer te quieran hacer ver a uno mismo como un tiramierda o como alguien que no apoya que más queremos nosotros de estar felices de la vida viendo jugar a tigre viéndolo ganar no creo que ninguno de ustedes ni nosotros no hagas felices tener razón no creo pero hay que ser condescendiente con nuestros pensamientos y es lo que vemos y ojalá se devuelta la historia ojalá 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 porque si descendemos en este contexto no sé cuándo volvemos a ascender vamos a ver a Colón cómo le va a costar ascender no es fácil con tantos equipos con un nivel económico que se va tirando para abajo que conlleva a tener menos jerarquía y hoy es una muestra de esto o un plantel de dos mangos con 50 traído de mercado libre que ni siquiera eso porque mercado libre podés el paquete agarrar y lo devolvés acá no compramos en marketplace lo trajimos y anda a saber quién fue el que te lo vendió o un plantel con dos pesos es esto es sufrir no es tan fácil gente les agradezco que a esta hora de la noche sigan acá prendido a la transmisión nos desahogamos un poquito va a continuar porque cuando ahora apoyemos la cabeza en la almohada de todo esto nos va a seguir dando vuelta porque es como que no caemos intentamos abstraernos de esta realidad pero llega un momento que nos entregamos a ver lo que pasa y es esto ni más ni menos somos el peor equipo de los 28 de primera división lamentablemente un abrazo grande muchísimas gracias por estar acá nos reencontramos en la próxima cuando Tigre reciba a Lanús en el José de la Giovanna chao abrazo matador esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión sentí ơi 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1